Cuando te enamoras, el mundo se ve diferente Algunos escriben canciones, hay otros de pronto valientes Lo mío es más simple, pasó una noche serena Estaba pensando en silencio, mirando estrellas Yo le puse tu nombre a una estrella pequeña Me guía, me acompaña en el universo, esa es la más bella Cuando voy por el mundo, por ciudades y mares Solo miro hacia el cielo, solo preciso mirar al cielo De cuando quiero encontrarte Yo tengo una estrella, es un diamante para padear Y veo que me guiñe un ojo, lo veo no es solo una idea Yo tengo una estrella, que tiene tu nombre pintado Igual que yo llevo tus ojos a fuego grabados Yo le puse tu nombre a una estrella pequeña Me guía, me acompaña en el universo, esa es la más bella Cuando voy por el mundo, por ciudades y mares Solo miro hacia el cielo, solo preciso mirar al cielo Cuando quiero encontrarte Por las noches ya casi ni duermo Tu presencia ha cambiado mi vida Y me pierdo mirando en el cielo Una estrella mía Cuando voy por el mundo, por ciudades y mares Solo miro hacia el cielo, solo preciso mirar al cielo Cuando quiero encontrarte